¿Alguien me quiere ayudar? Ya no Chales Mi 4, volvió a bajar Yo sabía que ese desgraciado iba a salir Mi 4, mi 4 Pegué a uno ahí Yo sabía que nos íbamos a amar Otra vez, pero ese hijo de puta que... Ahí hay otro tuso, ahí otro, ahí otro El rojo estaba por... Recargando Planta, planta, Diego Esa por rotación, por rotación Carga, carga Planta, planta, Eddie Santiago Plantando No hay info, cuidado Quedan 10 segundos El CEDAX funciona Protéjanlo a toda costa Por la espalda les puede llegar Está, está... Por la habitación, por la habitación Sí, por la espalda Por ahí, por ahí No tiene ese ahí pegado Rota Sí, está rotando todo ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Mueve eso, Gary! ¡Vamos! ¡Gary, Gary! ¡Woo! ¡Bueno! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Gary! ¡Gary! ¡Sí, T-yes! ¡Gary! En cambio, nosotémoslos por esta... ¿Quién es? ¡Felimos! Yo no Yo, yo, yo ¿Por dónde empezaste hablando? Aquí Puedes poner una K-1 Claro que sí, tú,cito Muchas gracias, se lo agradezco, caballero ¿Eres uno o dos? Uno a uno, nada más ¿Voy a pasar, T-yes? Cuidado Voy a intentar abrir Cuidado Cuidado también por los Voy por el dejo Todo en baño Bien maestro Si Droneo Uno en baño Y lavanderías A ver Está aquí todo pegado Pegado como a las duchas Aquí está Tachanka Aquí en lavandería Punto uno Hay frost Acuérdense que hay frost Sigue en baño Sigue en baño No, no queda un enemigo Lo tengo aquí pegado conmigo ¿Está plantando? Parse, ¿cómo me ves? Estoy dentro del baño Buenas, Gary Defensores neutralizados Venden los atacantes Ush ¿Cómo fue el hecho del primer disparo? Uy, no ¿Ves cómo es el juego? No, no, no No, 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 no 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 gaste, no gaste No pusieron Ahí en tiburones Tiburones lesión Escucho Tiburones lesión Tiburones lesión Tiburones lesión Tienen el ajo Cuidado que tienen el ajo Recargo Voy a colocar las camoras Que están adentro Soy perdido Puse ese humo Y me perdí yo mismo Es que soy medio especial Esta zona está vacía Ah, verga Por acá subió uno Estamos tragando Verga, eh Tú la estarás tragando solo Yo la vi subir Y dije ¿Qué pedo es ese güey? Estamos tragando Verga Uno estaba droneando Yo, yo estaba droneando Ah, la cague No sé qué hice ahí Se me Lagueó el cerebro Ah, que higueputa Lo tenía al frente Yo soy marica ¿O qué? ¿Qué parte? Debajo del escritorio Que tienes a la izquierda Se me lavió la mente No, ya se lavió el escritorio Uno en eso Por ahí al fondo Y otro bien pegado A las oficinas Te salió, te salió uno Sería simple fire Aquí a este men Pero cuidado con el que está aquí Ese era Que asco Venga, que mal parido El maestro Puso una maestra No, le dio en el brazo Y se muere Y mientras que yo estaba Intentando estudiar maestro Con la otra vaina Pero no Y ya Tal vez Y tienen brava Tienen brava Mi 4 Están intentando buscar Mi 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 garra Blitz muerto Buena arda Uff El más importante Es brava Están abriendo Van a abrir Ya en bridge Hackearon la cámara de piano Ya la rompí Colocaron claymore En baños Necesito recargar Muerto ventana Una ventana de punto 7 Punto 7 Punto Escuchó gente Por Por Ventana de baños Uno por ventana de baños Uno por ventana de baños Divertidos Brava está hackeando todavía Tonteritas Ya dañé el dron de Brava Por lo menos Dos Digo uno Está acá contigo Trae al funquecito Ayude a nachecito En baño Queda un enemigo Muerta Muy buena Muy buena Muy buena Están abriendo el bridge Ay Ventana de toro Es que ese hueco Estaba muy grande Es que ese hueco Voy Ventana de toro Cuidado Cuidado Están droneando Garaje Ya están en garaje Me trae garaje Encima tuyo Y ya están Y ya están Y ya están Dejen jugar, oye También quiero destacar Mentira, yo soy feliz mientras gané más Tómenlo, piro Ah, me está callando con su pin Ah, no, sí Oye, te callas con mi pipín Libérate Al fin se salió De ellos Que no hombre, que eso sale siempre así Ay